A continuar con nuestro evento del día de hoy, la siguiente presentación es Enfrentando los desafíos o la transformación digital en comercio mayorista y minorista, en la parte de retail. Nuestro presentador es el señor Luis Fernando Caicedo, quien es el presidente de la empresa, de la firma ASIS Consultores. Luis es ingeniero de sistemas con maestría en arquitectura de TI de la Universidad de los Andes en Colombia, con más de 25 años de experiencia trabajando en clientes multinacionales como IBM, Unisys, Oracle, y básicamente en los últimos 13 años como dueño de diferentes empresas de tecnología en el área de Colombia y América Central, y fuertemente relacionado con proyectos de arquitectura en alianza con Mega, que es uno de nuestros patrocinadores, la Cámara de Comercio de Bogotá, y también ha dado mentoría a diferentes organizaciones, por ende, pues, contamos con una persona que tiene muchísima experiencia en este ramo. Muchísimas gracias, Luis, y puedes ya iniciar tu presentación. Buenos días. Estaba teniendo aquí un pequeño inconveniente de sonido. Es para mí un placer poder arrancar esta presentación el día de hoy. Mi nombre es Luis Fernando Caicedo. Voy a hablar un poco de retail y los retos de la transformación digital hoy en día en retail. Bueno, para ahondar un poco y entrar en esta turbulencia del mercado, pues, el retail es una industria, la industria minorista, la industria mayorista, han venido teniendo retos muy fuertes. Yo creo que es una de las industrias que ha tenido un dilema muy grande en los últimos días. Básicamente, la pandemia ha empujado a que la industria del retail tenga un escenario de competencia muy grande. Creo que, a pesar de los retos, es un tema, es una industria donde las expectativas y las oportunidades son muy grandes. Estoy, pues, en los últimos tres o cuatro meses hemos venido abarcando muchísimo el reto grande que hay, el escenario de los pilares sobre los cuales esta industria ha venido en el mundo. son bastante amplios. Estos pilares en las últimas décadas han sido bastante analizados. Realmente, la industria del retail viene compitiendo fuertemente con la disminución de costos, con el crecimiento en sus ingresos y, finalmente, en los últimos años también con la mejora en la experiencia del cliente. Es un tema, un tema retador. La experiencia del cliente ha sido utilizada bastante fuerte. No, no hemos, no hemos visto o hemos visto casos muy fuertes en diferentes regiones en donde la competencia ha traído a un mercado muy fuerte. este mercado competitivo muy fuerte ha traído nuevos actores un poco más globales. Nosotros en Latinoamérica hemos vivido en los últimos años la traída de compañías de otros mercados con unos tamaños supremamente grandes a competir con nuestras compañías un poco más locales. aunque la competencia por volúmenes sigue siendo importante y la competencia por pequeños márgenes otros elementos han surgido como la rápida rotación de los inventarios la complejidad de las redes de logística que involucran mejoras en los procesos operacionales de los retailers son realmente bastante grandes. esas características competitivas y hoy obviamente le sumamos pues el COVID y el modelo apresurado de crecimiento del comercio electrónico llevan a un ambiente un poco más retador. Hay aquí algunos datos importantes que se han escuchado inclusive en el último en el último mes respecto a compañías de gran tamaño en el caso de Victoria Secret solo para nombrar uno declarados en quiebra muchas compañías cerrando sus tiendas Zara cerrando 1200 tiendas Starbucks anunciando el cierre de 400 tiendas modelos financieros complicados como el que afronta Nike en este instante con pérdidas de cerca de 23 billones de dólares y muchos anuncios de despido hacen que el ambiente que tenemos dentro del retail sea un ambiente de turbulencia ambiente de turbulencia pero básicamente no estamos enfocados a mirar realmente ese escenario donde compañías muy grandes vienen anunciando estrategias que van a cambiar realmente de sus negocios sino también pues viendo el escenario desde otro punto de vista es el punto de vista positivo que es el reto del comercio el reto del comercio electrónico aquí hay un par de cifras en el 2012 el 36% de los retailers competían con una estrategia de experiencia del cliente no era tan importante no era el elemento primordial de pronto lo más importante estaba en cómo disminuir costos o generar nuevos ingresos pero ya solamente en cuatro años en el 2016 el mercado de pretexto un escenario de competencia diferente en un estudio hecho en el en este año 2016 se encontró ya que el 89% de las empresas estaban compitiendo en frente de la experiencia del cliente el customer experience ese escenario que escuchamos ahorita también en alguna en algún par de charlas en el caso específico de banca aquí no es diferente el retail está centrado en la experiencia del cliente y más nuestras empresas locales latinoamericanas en los últimos meses analizando la experiencia del cliente digital el reto llega más a este punto y creemos inclusive que cifras que han anunciado algunos otros centros recientemente muestran que esa experiencia del cliente también se está extendiendo a la experiencia de las personas dentro de de los empleados de los retailers dentro de los stores porque pues al tener menos menos visitas y tener un ambiente de aislamiento el e-commerce ha crecido yo coloco algunas cifras de Colombia recientemente estamos estamos hablando de algunos días donde el retail en e-commerce ha crecido en cerca del 400% se está multiplicando 27 veces el trabajo de e-commerce para algunas compañías y el reto aquí empieza a cambiar y el modelo estratégico de los retailers empieza a tener un poco más de claridad para el futuro cercano básicamente desde el punto de vista de arquitectura vemos tres elementos importantes desde el punto de vista operacional uno la tecnología y hablamos de modelos de transformación desde el punto de vista de los almacenes lo que llamamos el store operations que ha sido el foco sobre los cuales muchas compañías estratégicamente han definido su rumbo dentro de esta industria cómo mejoramos las operaciones dentro del almacén cómo mejoramos las operaciones dentro de la cadena de suministro dentro del supply chain y cómo mejoramos nuestros procesos de adquisición todos los procesos de procurement de compra básicamente con un enfoque tecnológico cada vez más profundo entonces vemos retos importantes pero con una capacidad de enfrentarse en el mercado minorista a una transformación completa el reto está ahí la arquitectura y lo que y la unión entre arquitectura innovación y transformación es la tarea que los retailers hoy se ven se ven enfrentados y lo estamos viendo en este instante vamos a ver un poquito de cada uno de estos tres retos que se viene a nivel de transformación dentro de dentro de lo que son operaciones del store la cadena de provisionamiento y el procurement sin olvidar el foco que ha tenido la transformación en la última década ambientes competitivos muy grandes ambientes cambiantes los retailers están enfocados realmente a ambientes cambiantes muy fuertes y obviamente a ambientes que desde hace algunos años llamábamos impredecibles pero ya más impredecibles con lo que se están enfrentando en los últimos cuatro meses pues refuerza realmente ese ese mensaje muchas de las compañías de retail también venían tratando la arquitectura de diferentes maneras algunas algunas compañías empezaron a crear arquitectos de solución enfocados en algunas verticales de negocio entonces se encontraban arquitectos de solución empresariales que que se enfocaban solamente en procesos de transformación dentro de lo que llamamos las operaciones de los stores de los almacenes y obviamente dependiendo de la cantidad de stores que tenga que tenga un retailer se requerían más o menos arquitectos y encontramos arquitectos especializados en la cadena de aprovisionamiento y un poco menos arquitectos en los procesos de compra encontramos más arquitectos en lo que llamábamos procesos financieros administrativos y de recursos humanos este ejercicio también ha traído un cambio muy fuerte en los procesos de la infraestructura más recientemente hemos visto cambios muy fuertes en el rol de los arquitectos encontramos compañías en nuestro mercado en el último año y más un poco de la experiencia de trabajar en retailers que han estructurado de manera diferente y los roles del arquitecto han buscado realmente volverlos más un poco empresarial y hacer los procesos de arquitectura más transversales a la organización cuando también la tecnología se está convirtiendo en algo más transversal y derrumbando los conceptos de siglos la transformación en la tienda es algo interesante vamos a ver un poco algunos datos el comercio electrónico como les dije es el el camino vitalizador ahorita de la recuperación de las empresas de retail pero no se no solamente lo veíamos venir como un elemento explosivo en Latinoamérica de acuerdo a lo que ocurrió con la pandemia desde el 2016 ya se veía un crecimiento cerca del 40% de los de los ingresos de los grandes retailers en el punto de vista del canal de un canal digital como el de e-commerce y hoy ya inclusive lo llamamos no no commerce les han dado el nombre de de e-commerce del mobile commerce porque básicamente el crecimiento no solamente viene desde desde realizar compras desde interfaces web sino desde aplicaciones móviles la transformación y el empezar a utilizar aplicaciones móviles en los procesos de retail ha venido creciendo de manera explosiva en las arquitecturas modernas de los retailers el enfrentarse a aplicaciones móviles es un reto supremamente fuerte porque no solamente es generar una experiencia de navegación a través de un catálogo sino están buscando una experiencia en tuen una experiencia desde el contacto con nuestra marca hasta el delivery en sitio que es la nueva norma de la cual estamos viviendo hoy 80% 82% de los compradores entre los meses de noviembre a enero del 2020 lo hicieron por e-commerce vean ese cambio vean ese cambio tan fuerte pero también otras cifras acompañan este este escenario 42% de los millennials ya no van al almacén solamente compran online sin visitar y sin pisar nunca un store de un retailer el reto de estas cifras que son recientes son del primer trimestre de este año se confirman luego del aislamiento y la pandemia en Latinoamérica el crecimiento de estas cifras pasaron a ser exorbitantes respecto a las a las a las ventas sin contacto inclusive al delivery sin contacto que es uno de los elementos también bastante retadores que tienen los retailers en este momento dentro de su industria y la realidad un modelo competitivo 45% de los retailers en Estados Unidos entraron en bancarrota en los últimos 3 años entonces que más cifras que no solamente generen el escenario de competitividad sino el escenario de transformación viendo un poquito más en detalle a lo que nosotros llamamos transformación digital en la operación de los de los almacenes de los de los stores pues hay hay una hay una información interesante de analizar el journey del consumidor está evolucionando y hemos visto también que muchos de los marcos de trabajo de los prime words de arquitectura empiezan a tener conceptos como los value streams que que ayudan de una manera muy fuerte a analizar esa ese journey en este caso de un cliente hay muchos escenarios hay muchos casos obviamente donde hemos visto compañías como Amazon buscando un customer experience diferente a partir de una generación de valor desde el punto de vista de contacto digital desde el punto de vista de contacto móvil hacia hacia el acceso y posiblemente la venta de los productos sin contacto pero también hay cifras que dicen que para el 2025 en un estudio reciente que compartió IDC de retail cuando se colocaban en el mercado conceptos como van a desaparecer los stores hablaban de cerca del 2025 no habrían una disminución grande en Latinoamérica de pronto las cifras a hoy pueden estar cambiando pero el customer journey nuevamente ha tomado una evolución importante en los procesos de transformación y obviamente en los procesos de arquitectura se ha vuelto uno de los elementos base cómo transformamos la experiencia del cliente dentro del store pero si solamente nos enfocamos en el cliente vamos a dejar de lado algo que los retailers tienen hoy en día dentro de su mente cómo cambiamos también el rol del asesor en la tienda cuáles son esas aplicaciones móviles posiblemente o esas asistencias robóticas o esas asistencias en tecnologías disruptivas de la industria 4.0 que han venido entrando dentro de la operación del store entonces crear no solamente journey maps de la experiencia del cliente es la solución los retailers están utilizando hoy también lo que lo que llaman los maps o los journey para nuestros dependents o nuestras personas que están trabajando y que están atendiendo al cliente entonces es una experiencia riquecedora de transformación en el store que ha traído también conceptos como los smarter schedules donde también estamos pensando en cómo mejorar la asignación de las personas de acuerdo al flujo de personas que entran a nuestras tiendas hoy hemos venido revisando con algunas empresas de retail desde el punto de vista de su arquitectura en los stores cómo empezar a generar también procesos de agendamiento no solamente para colocar la cantidad de personas que atienden a el volumen cada vez menor de flujo de personas dentro del store es una conjunción muy interesante donde la analítica el business intelligence está de manera importante posicionado entonces son tecnologías que están entrando en estos conceptos de entender cómo a través de journey y de value streams podemos empezar a hacer un análisis de transformación dentro de dentro de nuestros dentro de nuestro retailer otro elemento importante que está del lado de de la cadena de suministro si bien los retos de los retos de transformación en el store están tomando de pronto un poco menos presión por la transformación hacia un modelo sin contacto el tema del supply change la cadena de suministro del futuro está realmente generando un diferencial grande y es donde muchos de los retailers en su arquitectura tecnológica están trabajando en este instante varios elementos son importantes aquí la unicanalidad como concepto y lo lo sonia hace unos minutos la unicanalidad juega un papel supremamente importante hoy dentro de las mejoras operativas de un retailer en su cadena de provisionamiento y básicamente aquí hay un modelo que produjo McKinsey a comienzos de este año respecto a este concepto de unicanalidad van a existir muchos modelos disruptivos que son necesarios atender desde el punto de vista de arquitectura y cada uno de estos elementos de acuerdo a la decisión estratégica que tome la entidad de su modelo omnicanal y de su cadena de suministro futura van a requerir un proceso de transformación este es un simple ejemplo de algunos de los modelos omnicanal que pueden existir hoy los retailers se enfrentan a un crecimiento en el e-commerce pero también a mantener una omnicanalidad ¿por qué? porque tienen también terceros tienen un crecimiento de startups que están promoviendo sus productos y tratando también obviamente de apalancar en modelos más disruptivos entonces la cadena de suministro se está expandiendo y también está buscando por ejemplo en el caso nuevamente de mi ejemplo local aquí en Colombia estamos hablando ya de que las cadenas globales se van a empezar a achicar porque vamos a buscar cada vez productos locales los gobiernos van a apalancar bastante la utilización de productos locales para cortar esas cadenas de suministro y buscar un poco más el lograr darle una fuerza de recuperación a las empresas de manufactura nuestros fabricantes incluso a toda la industria de agricultura pesca y de productos naturales ¿qué busca eso? esa unión no solamente de políticas de gobierno va a impactar a los retailers de manera fuerte porque sus cadenas de distribución van a ser también unicanal algunos van a buscar consolidarse en clúster logísticos cuando estamos hablando de e-commerce desde hace algunos años tomando como como referencia el caso de Amazon pues tenemos ahí esa ese mensaje del 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 que si yo compro por comercio electrónico logre obtener mi producto en las 24 horas ese es un reto muy grande para los retailers y estas cadenas de suministro del futuro y el análisis implementación de tecnologías que me apoyen el modelo que van a seguir es el que va realmente a generar un diferencial para las compañías que van a continuar compitiendo en esta industria algunos se van a consolidar en modelos logísticos con operadores logísticos algunos otros van a utilizar lo que hoy se llama el dark store que es apalancarse en el almacenamiento en el bodegaje del fabricante para que no tengamos que utilizar dentro de los retailers pues los propios su propia infraestructura de warehouse para poder acercar esa cadena esa cadena nueva de omnicanalidad y esa cadena nueva de suministro al cliente entonces los modelos van a ser muy muy grandes los modelos van a de omnicanalidad y los modelos de aterrizar una cadena de suministro va a ser muy fuerte y ahí pues tenemos el análisis que desde arquitectura podamos hacer para apoyar la utilización de tecnologías en estos procesos de transformación de acuerdo a esa definición estratégica de cuál va a ser la cadena de suministro para el retail que estemos trabajando finalmente en ese en ese reto de poder ser mucho más efectivos en los procesos de retail de nuestra de nuestra análisis operacional ya hablamos del store ya hablamos del supply chain y ahora tenemos el último elemento que es el que es el procurement que es como elemento foco buscando la transformación alrededor de la disminución del gasto en directo recordemos que el retail como premisa busca volúmenes grandes con márgenes muy pequeños y el gasto en directo que lleva los procesos de adquisición y la gestión del procurement son muy grandes para no no extenderme un poco más un poco más del tiempo en este escenario de transformación del gasto en directo los retailers se enfrentan a una serie de bases de hechos sobre los cuales empezar a analizar su modelo de transformación su análisis de gasto la varianza en precios toda la matriz de posicionamiento de sus proveedores conllevan a una gestión de información muy grande realmente el procurement y las tecnologías que están entrando hoy a mejorar el comercio minorista en estos procesos operacionales de procurement están muy orientados a una analítica a una planeación mucho más detallada y una planeación predictiva con unas variables casi impredecibles unas variables que se están saliendo de contexto pero que buscan realmente capturar desde la base de hechos con los que trabajan los procesos hasta el monitoreo constante y la medición de impacto de las decisiones y de la información que se tiene respecto al desempeño de nuestra cadena de proveedores generar ideas nuevas los procesos de innovación en la transformación buscando disminuir gastos indirectos es muy grande cada vez acortar más y hacer más pequeñas estos flujos de valor para poder adquirir un producto buscar mejores términos y tácticas de negociación es lo que está en la mesa de los procesos de transformación pero desde el punto de vista tecnológico hay un acompañamiento muy fuerte yo creo que uno de los hechos importantes de ahorita es la capacidad y el empuje que van a tener los retailers para hacer inversión tecnológica en todos estos elementos finalmente para terminar coloco un ejemplo que encontré y que había leído hace unos meses atrás en el en el journal de arquitectura empresarial el journal de enterprise architecture hay muy poca información respecto a escenarios prácticos de aplicación de arquitectura uno que me llamó la atención y que quise compartir hoy es el de una empresa en Australia muy recientemente publicado respecto a cómo abarcó el proceso de arquitectura empresarial desde dos contextos y que me parece un acercamiento supremamente interesante uno romper romper todos los hilos de arquitectura dentro de una compañía romper todos los hilos de arquitectura no solamente empresarial sino de solución y crearon ellos dos procesos importantes uno a nivel empresarial que monitorea las tendencias que mira todo el impacto de todo lo que está ocurriendo en la industria que mantiene los principios de arquitectura y empieza a trabajar desde el punto de vista de business capabilities de capacidades ustedes ya vieron en la evolución de TOGAF y la importancia que tuvo o que tiene en estos momentos las capacidades dentro de la arquitectura de negocio dentro de la arquitectura general empresarial es muy importante entonces si los retailers empiezan a hacer un análisis arquitectural estratégico basado en capacidades que decante allá arquitecturas de referencia y arquitecturas técnicas donde podamos crear arquitecturas de referencia tecnológicas que puedan ser distribuidas dentro de de la organización y que desbaratan estos silos ese ejercicio en este proceso va a tener un impacto importante y una disminución en las decisiones estratégicas que son necesarias tomar hoy casi de manera inmediata y al final se encadena esto con un proceso de arquitectura a nivel de proyecto entonces forman básicamente un modelo centralizado desde el punto de vista de arquitectura empresarial para toda la organización pero un poco distribuido desde el punto de vista de la ejecución de los proyectos en los proyectos se buscaría más alineamiento más bajar a una discusión en lo que tiene que quedarse alrededor de las arquitecturas objetivas de las arquitecturas de solución hacer un modelo controlado de la elaboración y la entrega de esas arquitecturas de solución y tener un control sobre los proyectos de implementación entonces en pocas palabras este retailer de Australia y es un caso de estudio nuevamente publicado en el Journal de Arquitectura Empresarial genera un ejemplo importante que muchos retailers de nuestra industria en Latinoamérica pudieran tomar como ejemplo y creo que es de analizar y es de entender obviamente el escenario tan competitivo pero que queremos obviamente todos en nuestra industria acompañar esa transformación que se está esperando en la industria del retail de muy corto plazo termino mi intervención agradezco a todos y doy paso a Sonia Muchísimas gracias Luis excelente presentación un punto de vista diferente hemos visto casos de banca importante ver un caso de retail y efectivamente coincido que es importante tener este mapa de ruta este uso de arquitecturas de referencia también el uso el tema de tener los datos como un elemento central respecto les comento que además de los estándares con los que ustedes están más familiarizados de Open Group también tenemos otros foros por ejemplo está el foro que maneja la parte de datos Open Group Subservice Data Universe es un foro que está muy enfocado a datos ciencia de datos les invito a que le den una revisión a eso en nuestro sitio adicionalmente a eso al final del evento voy a dar más información a nuestro siguiente evento virtual que es un par de semanas en el evento virtual que tenemos a finales de julio verdad vamos a tener también un taller de ciencia de datos el día 22 de julio siendo más concreto es que podría ser muy interesante porque habla de cómo los datos son el centro verdad ya lo hemos visto en varias de las presentaciones para este este viaje del cliente este Customer Journey muchísimas gracias Luis gracias por ver el video Gracias.